Hola gente de YouTube, espero que estéis genial Vale YouTube, aquí tenéis al chat saludándose y bueno, en el día de hoy vamos a reaccionar a Giovanni en la canción del desayuno, Giovanni Vásquez Me hace gracia porque el chat no lo conoce y algo muy bueno, algo muy muy bueno, o sea, cállate y que empiece esto. Vale chavales, deciros que todo esto es contenido sacado de mi directo que lo tenéis abajo en la descripción. Por cierto, hacerle caso al chat, eh. Aquí abajo tenéis el link a Twitch Vámonos Toma un poquito de huevo revoltillo, brito un poco de qué pan con mantequilla o mayonesa Hostia, qué jefe chat, o sea, este tío este año en luz de nosotros eh, siento deciroslo Toma, toma pan tostado, pan blandito Toma, toma con flake, con leche pero desayuna con huevo o sea, tremenda leña trae tremenda leña no sé si lo había escuchado antes pero tremenda leña, tío tremenda leña la canción del desayuno, tío en shock voy a retroceder, voy a retroceder chat, esto es increíble tequila o mayonesa Neza, neza Toma, toma pan tostado pan blandito Toma, toma con flake con leche pero desayuna con huevo Jugo de china del bueno con pulpa sin pulpa Jugo de china del bueno no todo el mundo con pulpa sin pulpa pero desayuna con huevo con leche pero desayuna con qué qué con huevo pero desayuna con huevo con leche pero desayuna con huevo pan tostado pan blandito toma toma con flake pan con qué tío esto no tiene sentido chat esto no tiene sentido pan con mantequilla o mayonesa pero desayuna con huevo pan con mantequilla o mayonesa este es Giovanni el general ya lo demás el Seahawks Sanlopis general Sanlop yeah Rasta para el Freedom Style Giovanni Vázquez Pum Pum ok eh aquí viene otro aquí viene otro eh aquí viene otro este algo peor pero también está guapo tiembla Jera Maggie tiembla Eminem cuanto menos chat Ave María líbranos de todos los males amparanos señora de este terrible animal Ave María líbranos de todos los males amparanos señores de este terrible animal Santa María líbranos de todos los males amparanos señores de este terrible animal hostia me duele la cara de rey tío me duele la cara de rey chat os lo digo en serio os lo digo en serio tío no tiene sentido esto no tiene sentido tío es que para esto no es que para esto estas gafas no son las adecuadas lo siento chat estas son las gafas que se merece esta canción chat yo lo siento mucho pero si venimos a jugar jugamos con todo animal Santa María líbranos de todos males amparanos señores de este terrible animal de este terrible animal de este terrible animal el dios la creta coño anda pa'l carajo pero mirad la cara que tiene de como he hecho en plan de soy soy el mejor mirad tío tiene cara de jefe sabe que es el jefe él lo sabe anda pa'l yo te quiero puerto rico yo te quiero puerto rico puerto rico yo te quiero puerto rico que caballo jovani tremendo jefe tío tremendo jefe chat yo lo siento pero lo del desayuno tengo que escucharlo de nuevo no sé si vosotros sentís esa necesidad también pero yo sí la verdad de verdad increíble cuando vista rap con giovanni vásquez no es que esto es que esto no tiene sentido toma un poquito de huevo revoltillo frito un poco de qué pan con mantequilla o mayonesa toma toma pan tostado pan blandito toma toma con con leche pero desayuna con huevo lo siento por mostrar esta maravilla espero que os haya gustado vale chavales deciros que todo esto es contenido sacado de mi directo que lo tenéis abajo en la descripción todo esto